One Piece tiene uno de los poderes más asquerosos de todo el anime y nadie puede negarlo. Solo se lo podía imaginar Eiichiro Oda. Con más de mil episodios, One Piece ha albergado muchos poderes y útiles a quienes hayan comida una fruta del diablo. Sin embargo, algunos personajes son bendecidos con poderes que son francamente repugnantes. Estas habilidades pueden hacer que los espectadores incluso quiten la mirada de la televisión por asco. Y en este caso hablamos de The One Piece y que ni siquiera proviene de la fruta del diablo. El maestreo de esta habilidad, Wance, se dedica a tragar harina y luego dispara ramen por la nariz. Además, utiliza los pelos de su nariz para cortar los fideos. Una hazaña que es tan impresionante como repugnante. Wance usa sus fideos de ramen caseros en la batalla. Si bien los fideos ramen pueden parecer una mala elección como arma, Wance tiene varias técnicas que lo convierten en un oponente formidable. Puede disparar fideos afilados desde su nariz a altas velocidades, usar sus fideos como látigos y protegerse con una armadura hecha de ramen. Si tenías ganas de ramen, seguro que ya se te ha quitado las ganas. Seguro que al mencionar que le sale ramen por la nariz a más de uno le habrá recordado al mítico anime de Bobo Bobo. Es el loco anime en el que su protagonista se defiende de los villanos usando los pelos de su nariz a modo de látigos en ataques sorprendentemente poderosos. Por si no fuera poco, este también tiene control sobre sus mocos, que de alguna manera son sensibles, y puede enviarlos para atacar a sus oponentes. Pero su ataque más asqueroso se trata de cuando este invade la nariz de su oponente con los pelos de su nariz mientras envía mocos. Ahora, ¿quién ganaría una batalla? ¿Bobo Bobo Wance? ¿Y te lo imaginas en la versión de acción real de Netflix?